¿Qué es la actividad de la Facultad Tecnológica? En estas empresas y eso es muy positivo porque ayuda a que el resto pueda ver donde es posible el día de mañana ir a trabajar. Efectivamente estoy muy orgulloso porque este es un trabajo de equipo de toda la Facultad y yo creo que vamos a ir mejorando cada expo en que cada uno de los integrantes sienta que es parte de ellos esta expo. Están todos los actores que participan en la misión de la Facultad, estudiantes, egresados, empresas relacionadas con las carreras y las mismas áreas disciplinarias que ellos desarrollan. Un tremendo orgullo que la universidad esté realizando este tipo de eventos, más aún cuando no solamente se muestra que es lo que está haciendo cada uno de los departamentos, cada una de las carreras, sino que además que haya un enlace con la empresa privada. Eso es lo más destacable de las ferias. Creo que es una herramienta súper buena porque me hace también analizarme a mí que tanto conozco mi carrera. Entonces al contarle a otras personas también estoy reforzando lo que yo estoy adquiriendo en cuanto a conocimiento y todo. Entonces es una buena oportunidad y recomendable.